Nosotros planteamos en este trabajo que les presentamos hoy, en este libro, tres ejes que son las ideas, las herramientas y la gestión. Porque nos parece que son las tres dimensiones en las cuales tenemos que pensar la comunicación y la política como parte de la construcción de poder para esta nueva etapa que viene de la Argentina. Y acá nosotros queremos pararnos en lo específico de lo que es para nosotros la comunicación y la militancia, la comunicación y la política y por qué elegimos el lugar de la comunicación para la acción política. Y lo hacemos a partir de una reflexión y de ideas que también ponemos en este libro porque creemos nosotros que con la reconfiguración liberal y con las transformaciones producidas en los últimos tiempos con el neoliberalismo, precisamente los grupos de la comunicación y las corporaciones han tomado el lugar y han pasado a conducir la oposición política a este proyecto nacional. Y por eso decimos nosotros, militar en la comunicación, para descubrir cuál es el lugar en donde la oposición real a la transformación popular está ubicada hoy. La victimización de cualquier sujeto, ya sea en el desamparo de no tener laburo, como en el marco de la inseguridad creada en muchos casos, generada y potenciada por los medios de comunicación que están al servicio de generar víctimas sujetas al sillón y no protagonistas de su destino, había que contraponerle algo y ese algo se llama comunicación popular. No hacer oídos sordos a lo que nos dijo Cristina el 23 a la noche. Organizarse para poder profundizar. Creo que este libro nos brinda ideas y herramientas para poder organizarnos, para poder profundizar, para poder tomar lo que al pueblo le pertenece. Creo que hoy están comenzando a morir los monopolios. Gracias. 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 Gracias.